Hace un par de semanas participé en un partido de fútbol en esta ciudad. En alguna jugada que en el argot llamamos viril, disputé un balón con un contrincante deportivo. Quienes participamos entendimos nuestra fuerza aplicada y hasta nos dimos la mano. Sin embargo, uno de sus compañeros, que yo pienso que se equivocó de partido, no le dieron de comer en casa, o traía un fuerte estrés laboral, trató de propinarme un golpe a puño cerrado, que alcancé a medio esquivar, y no logró conectar como quería. Una agresión ya sabe. En forma artera, cobarde, por la espalda, el tipo brincaba con movimientos grotescos de un lado a otro, dirigiéndose ahora a los integrantes de mi equipo y retaba diciendo, somos policías ministeriales, vénganse. En sugerente invitación a lo comúnmente conocido como rompernos la cara. Claro que nadie le hizo caso y sus co-equiperos trataban de calmarlo. Y bueno, entre las deducciones de que se había metido ese hombre, el árbitro lo expulsó y a la postre, la directiva de la liga expulsó al equipo del torneo. Eso es típico, por la misma causa, de todas las competencias lo retiran. La semana próxima pasada, descansaba en un bello paraje a la orilla de un río allá en Ciudad Valles, en compañía de mi familia. En cierto momento llegó otra familia y como no queriendo la cosa, sin el menor asomo de respeto, comenzaron a ocupar el espacio en el cual nosotros nos encontrábamos disfrutando el día. Casi faltaba que tomaran nuestra comida. Llamó mucho mi atención que una persona mayor que sobrepasaba los 50 años, supongo que era ama de casa o cabeza de familia, pasó sobre mi persona. Sí, así como diciendo, ¿ya se van? Pensé que sus acompañantes no tardarían en decirle, madre, por favor, que mojas al señor. Pero no, en cuanto les dirigí la mirada, como dicen las revistas de impacto, pavorosas pistolas mostraban fajadas a la cintura dos de ellos, y en efecto, adivinó, con aspecto de policías tipo rotoplaz, casquete corto, discúlpenme los rotoplaz. Entonces, se acercó una de mis hermanas y actualizó el dato diciendo, son policías estatales de seguridad pública. Claro que ni de chiste, caí en el juego de sus actitudes. La vida es tan hermosa que hay que apreciarla y valorarla. Y fue mejor adoptar el proceder de retirada que invocó Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en Bélgica, en su definitiva derrota. Ya al comienzo de la semana que transcurre, leí una nota periodística sobre el cese de cuatro agentes municipales que en esta capital potosina fueron cesados por estar implicados en conductas que probablemente encuadren en delitos de poca cosa, robo, extorsión y secuestro. El martes próximo reciente, también una nota periodística daba cuenta de la confesión de siete elementos de la Fuerza Civil de Monterrey, una policía acreditable y con adiestramiento militar respecto a la violación de dos jovencitas cuyo infortunio fue deambular por la noche en las calles regias, donde lejos de protegerlas, las vejaron. ¿Qué les pasa? Igualmente, ayer me entero que en Río Verde un policía municipal privó de la vida a su compañero agente, después de una discusión en la que un tercer elemento deja entrever que los angelitos, en su turno nocturno, ¡ay, no exagere! Tan solo asaltaban autobuses con destino a la Huasteca, a punta de pistola, claro, es como se hacen valientes. El día del homicidio, al parecer, no fue la excepción. Dijo don Marco Antonio en su canción, ¿a dónde vamos a parar? Pobre tierra de mi origen, pobre de mi querido San Luis, pobre patria mía. Los altos mandos civiles hacen esfuerzos importantes por mejorar las policías de los distintos órdenes de gobierno, y muchos de los integrantes de estas no asimilan en su intelecto que la sociedad los necesita. A miles de ellos, se les resbalan los controles de confianza, los cursos de derechos humanos y los conocimientos que de las leyes se les imparten. Prefieren el cómodo camino del no desquitado sueldo oficial y la aceptación de la nómina ilegal, producto de que su coraza endeble permite la infiltración. Conozco exagentes y muchos en activo de las distintas corporaciones policíacas, a quienes profeso mi respeto por su entrega, valor y profesionalismo. Por mi país, gracias, porque hay quienes han arriesgado hasta su vida o la han perdido por cumplir con su deber incluso. En los hechos acontecidos en Monterrey, fue un agente compañera de los violadores quien con mucha determinación los denunció. Entendamos que su obligación por ley es cumplir con su deber, proteger y servir su satisfacción, hacer lo correcto. Pero lamentablemente, son también muchos los malos elementos que a pulso y a fuerza de méritos permiten acuñar el calificativo de policías indolentes.